Buenos días con todos. Estamos en otra transmisión en vivo del comercio desde Facebook del diario. Hoy estamos con un youtuber peruano, Gabriel Mena, más conocido como Chola Mena. Nos va a contar más de su historia, cómo llegó YouTube, cómo está triunfando en esta plataforma de video. Esperamos que lo disfrutes. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Todo tranquilo. Cuéntame, ¿por qué escogiste este, bueno, este nombre para tu canal, el Cholomena? El Cholomena, porque yo en el colegio choleaba en un buen sentido a mis amigos, ¿no? En vez de decir bro, causa, yo decía, oh, Cholito. Y la gente me molestaba de vuelta, ah, Chola, Cholo, y quedé como Cholomena. También mi papá le hicieron el Cholomena en el colegio, así que dije, ah, en Palomón. Ah, ¿se heredaste la Chapo? Heredé la Chapo, sí. Así que ahí va por ahí mi apodo, mi Nick. Entonces, es una, digamos, es un apodo cariñoso. Es un apodo cariñoso, exacto. Si estoy viendo celulares, para transmitir esto. Ah, sí, pues eso es transmitido por todas las redes. Bueno, ¿y cómo es que fue hace cinco años que decidiste comenzar a transmitir en YouTube un video? Bueno, ¿cómo podría decirlo? Comencé cuando me tuve un accidente en la rodilla, jugando rugby. Tuve una lesión muy fuerte, en la cual cuando me operaron estuve como tres meses en cama, casi cuatro. Y estaba aburrido. Y justo antes de la lesión me iba a comprar una cámara y me puse a hacer videos de YouTube porque ya había leído libros, DVDs y todo. Yo había hecho todo en mi cuarto. Así que me faltaba hacer videos y ahí comencé a hacer mis videos de YouTube. ¿Ya estabas en la universidad? Estaba en la universidad. ¿Qué estudiabas? Comunicaciones. ¿Y de ahí lo hiciste de manera periódica? ¿Te diste una disciplina o fue algo así esporádico? Fue algo esporádico. Una vez a la semana colgar un video todos los domingos, poco a poco. Y después salí de mi casa al tercer ciclo de la carrera. Entonces tuve todo mi verano de vacaciones en cama. Y salí a hacer las entrevistas incómodas que en esa época eran lo que me gustaba hacer. Ya. ¿Tú querías ser entrevistador? No, no querías ser entrevistador. Salió de la nada. Un pato me dijo, un momento no lo voy a leer cuál fue la primera pregunta incómoda que hice. Pero hay que hacerle esta pregunta para molestar a este chico que debas entrar a ese salón. Le dije ya, voy a entrevistarlo para molestar. Que además cae a ese salón. Oye, ¿tú tal cosa? Y de la nada dijo, sí. Y yo, wow. Y comencé a entrevistar a todos, pues estoy chongo. Lo edité y a la gente de mi facultad le encantó el video y quedó. Y quedó. Y dije, voy a hacer esto todas las semanas. Y bueno, pero empezaste con otro tipo de equipo, o sea, los que tienes ahorita, ¿no? Uf, totalmente. El primer video que tú posteaste de mi video en YouTube era con una coda, esas landazas gruesasas, con que usaban cuatro baterías. Ah, sí. La primera cámara digital. La pantalla era literalmente mi uña. chiquitita la pantalla, para que te viera. Y la cosa era que está tan malgrada esa cámara, que mi hermano en este video, en el primer video de mi canal, sale como que apretando la cámara, para que las baterías no se salgan, para que no se apague la cámara. Ah, sí, ya. Es un modelo bastante antiguo. Sí, tampoco no entiendo por qué puse la bandera de Perú atrás. No se quería saber también por qué la bandera de Perú. No, no sé. Dije, de repente tiene que ver también con el nombre del canal, dije, de repente hay un amor por el Perú. No, yo amo el Perú. Claro. Yo lo amo en todo corazón, pero no sé por qué lo puse. Me parece ridículo. ¿Un mensaje a la nación? Más o menos, sí. Un poco me vergüenza de mentirlo, pero sí. Ya. Y, bueno, en YouTube, ¿quién ha sido tu mayor influencia? Mi mayor influencia ha sido por etapas. Esto, ahorita hago daily blogs, que son blogs diarios. Para la gente que no conoce, llevo videos todos los días de mi vida. De lunes a domingo hay siete videos. Y es de mi vida. Y siempre lo quise hacer, desde chiquito. O sea, antes de crear el Chonamia, tenía un primer canal que se llamaba Gabo Mena. Que sí, activo, más o menos. Porque quería hacer blogs diarios. Pero, ¿qué pasaba? No tenía ni el equipo, ni la cámara, ni nada. No tenía nada. Así que tenía no sabía editar. Así que cuando lo intenté, fracasé porque simplemente no tenía tiempo, ni sabía cómo hacerlo. Y mis influencias más grandes de videoblogging son un canal que se llama Shade Arts. Es una familia que ya lleva como siete, ocho años y está haciendo en YouTube. Nueve años, estoy haciendo todos los días un video. Y no es por el morbo de ver la vida de otra persona, sino porque este tipo de persona, esta familia, te enseña cosas que en verdad no puedes aprender en la calle o en la universidad o en el colegio. Sino son experiencias de otras personas, las cuales me impulsaron bastante. Y ahora, una de mis principales, como que... ¿Cómo se puede decir? Y mi principal inspiración es Casey Unistat, que es un videoblogger que ha... ha sido igual que yo videos una vez a la semana y decidió sus 34 años hacer todos los días videos. Y los hace muy bien. Y ahora es una gran inspiración para mí este blogger. Y por eso también estoy haciendo esto. Porque él motiva a la gente que cree contenido. Y yo soy un creador de contenidos web. Yo soy un creador. Todos los días tengo que crear algo si no me estreso. Claro, aparte de los temas, los que tú tocas normalmente son del día a día. Entonces, nunca se agota. Nunca se agota. Y me sorprende porque, en verdad, tengo temas todos los días de qué hablar. Y es algo interesante porque, claro, es un... Por ejemplo, esta conversación con los Terraninos o con los... En la cara de Story, no, ¿verdad? Claro. La pongo en un video. Y hay gente que, claro, le engancha y hay gente que no le engancha. Pero es que estoy dando un formato totalmente diferente. No es cómico. No es comedia. No es como que... Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar de... Claro. ...el colegio. No. Hola, ¿qué tal? Soy Ariel Mena. Me dicen Echol Mena. Agudios todos los días. Y si quieres, unirte a mi vida, unirte a mi clave. Bienvenido sea. Y en este tiempo, desde hace cinco años hasta ahora, tu público ha cambiado, supongo. ¿O tenías una idea de un público en un inicio? Nada. ¿Ahora sí la tienes? Ahora sí tengo la... Es que ahora como contenido diarios, el público ya no es totalmente ti. No es un adolescente, sino ahora abarca a gente de mi edad, hasta más arriba. Hay señores que me dicen, oye, que echaré tus videos, ¿sí? ¿Qué haces? ¿En la calle están? En la calle, en la calle hay señores chicos de todas las señores que me dicen, echaré tu video, veo tu vlogs todos los días, ¿sí? No sabía que un viejo podía ver videos en YouTube. Ya. A propósito, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 26. 26. Seis añitos. Ya, ¿sando poco está mayor? No, pero ya en este mundo de la hip, comencé a hacer... Hace 5, 6 años. Y es como que... Me siento como que no puedo hacer esos monólogos. ¿Qué estás así? ¿Podrías decir que estás empoderado, de alguna manera? O sea, con esto de... Desde hace 5 años, ahora, tienes un poquito más de autoridades por tu manera de editar? Claro, por supuesto. O sea, ser YouTuber, o ser cualquier chavo, es una cuestión de disciplina, una cuestión que aprendes todos los días, ¿no? Y... Y te vuelves loco. O sea, simplemente... Encuentras tu camino. Yo me... Como estamos diciendo ahorita, ya llevo 5, 6 años más o menos en YouTube. Y recién estoy aquí con el blog 62, si no me equivoco, porque también estoy grabando acá. Ya. Y... Recién encontrar mi estilo. ¿Me entiendes? O sea... Recién ahorita, me siento 100% feliz de lo que hago. Hace poco, algunos... Tú comentaste, creo que fue en el video de la ONG. De la ONG. Exacto. Dijiste algo como que... Este... Algunos usuarios de YouTube te habían dicho, oye, quiero ver más de Lima y esas cosas. Exacto. Cuéntanos un poco de eso. Es que encontré un nicho muy importante. Encontré un nicho muy importante, que son la gente de las colonias peruanas que están en el extranjero. Sonará un poco tonto, pero en verdad hay gente que en verdad extraña mucho a nuestro país, no en el sentido de, ah, no, amo a Perú, soy súper internacionalista. Es un sentido de, mira esa calle. Es una calle de Lima, imagínate. La gente se emociona. Y ahorita estoy tratando de darle más, por ejemplo, ahorita vino para acá el comercio hice tomas del centro y todo para esa gente. Para que la gente se sienta más identificada con su país. Y aunque estén lejos y vivan años, se vive en todas partes del mundo que estén escribiendo, que se sientan más identificadas con su país, ¿no? Como yo lo hago todos los días y me van a grabar y vivir en Perú, esa experiencia es bien fácil. Claro. Y este, bueno, bueno, pero tú eres, también un poquito de tema llamas de repente técnico, porque tú eres YouTube Partner. Yo soy YouTube Partner. Cuéntanos cómo es eso, porque para los, no sé, como en ese silvestre, no nos es tan común saber qué es un YouTube Partner, cómo se llega a ser YouTube Partner. Bueno, muy sencillo de ser un YouTube Partner es, tú te estupes en el Gmail. Haces, con tu cuenta de Gmail tienes tú, ya tienes tu cuenta de YouTube, solamente es tu nombre o tu nombre. Cuando tú juegas contenido a YouTube, te vuelves lleno creador de contenido. Si tu contenido que tú usas a YouTube tiene visitas, tiene llegada, tiene comentarios, tiene actividad, en algún momento te llegan a mandar un correo diciendo, oye, por si acaso, tú puedes monetizar tu canal. Es decir, tú puedes, nosotros vamos a una publicidad, no tan, no tan fuerte, ¿no? Pero te vamos a una publicidad en tu canal de YouTube y nosotros y tú vas a ganar dinero. Puedes aceptar, hacer unas cosas técnicas fáciles con el correo y listo. Y te sale publicidad en tus videos, ¿no? Y cómo es su relación como, bueno, como el Cholomena con YouTube, o sea, vas a algún tipo de actividades de YouTubers? Hay, una vez al año YouTube, YouTube, el mismo YouTube, el mismo Google viene acá a Perú a decirnos cuáles son las buenas nuevas de este año, ¿no? O qué es lo nuevo, por ejemplo, el año pasado o este año dijeron que la gran mayoría de chicos volvían desde su celular en los contenidos de YouTube, que no tanto de computadores. Y eso también rayas un poco porque tienes que adecuar tu estilo de grabación también a más al formato de esto, ¿no? No sé si me dejo entender. ¿Te refieres a que sea portable? A que sea portable, exacto. O que tú puedas ver también como una tele o también como una computadora, porque puedes ponerlo acá en el celular. Claro, y lo se lo dicen por todo el día. Por todo el día. Porque puedes verlo en pantallas chicas, pantallas grandes, en las tachas. Exacto. Y te puedes empezar en eso y cambiar tu contenido, ¿no? Por ejemplo, yo a veces en mis vlogs digo, ya, como ustedes están viéndolo por un celular, digo, hagan screenshot, o sea, pongo una cara y hagan screenshot y dibujen algo, me lo pasan por Twitter. Bien. Y la gente lo hace. Porque sé que lo ven por celular. Hay estas reuniones de YouTube y también hay reuniones de YouTube de YouTubers acá en Perú que nos juntamos una vez al año, de vez en cuando, para, no sé, conocer, para nos intercambiar contenidos y esas cosas. Ya, lo acabamos. ¿Sí? Y cuéntame, a ver, volviendo a un tema de tus videos, de repente, has tenido algún, tú grabas día a día, entonces, ¿en algún momento de hacer algún peligro o algo? O sea, ¿cuál ha sido tu video más arriesgado? ¿Mi video más arriesgado? Wow, qué buena pregunta. Es que en verdad, yo trato de no arriesgarme en los videos. Ya, ni con el tema, no. Ni con el tema, ni dónde grabo. No, porque hay uno que deja que, claro, yo grabo más tarde en Miraflores, porque donde yo vivo, mi chamba tiene Miraflores, mi casa está en Miraflores, y todo lo que yo, todas las chambas quedan cerca, así que yo grabo por ahí. Yo no, 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 no podría saber la cámara, porque la cámara y obviamente tripo y todo eso costa bastante. Claro. Así que si estoy en un lugar peligroso, obviamente no lo saco. Pero si me pones a pensar, si me pongo a pensar, el vlog más hardcore que he tenido, es mi primera reunión de YouTube. Nos juntamos con varios YouTubers conocidos en el Parque María Reyes, y fue una experiencia un poco dramática, porque dijimos, ya, mirame algunos mañes. Ponte, en el evento serían dos mil personas. Ay, era la mitad o menos. Fueron un montón de personas. Felizmente contratamos VIP, porque teníamos una chica con nosotros que nosotros nos podemos cuidar, pero con la chica contratamos VIPs, y al final los VIPs fueron queridos a todos, porque las fans se venían locas. Wow. O, no, ya sé cuál es el más loco que he tenido. Saliendo de mi gato. O sea, además de la lista de YouTubers, has tenido otra más. Sí. Saliendo de mi casa, he estado en un hotel, donde había un montón de gente, y yo agarré mi longboard y pasé, caminé, porque eran las chicas que estaban ahí, y una chica grita, ¡ahí está el Cholomena! Otra blogger, estaba Yuya en el edificio, y era la fan de Yuya, pero me habían reconocido. Digamos que había sido daño colateral de Yuya. Sí, fue daño colateral de Yuya. Así que Yuya está viendo esto, me ves un polo. Me ves un polo. Bueno, la parte de acá se la estudian, pero... Bueno, la cosa es que me asusté bastante, porque era un ataque. Hay fotos, de las chicas que toman fotos, ya están por internet, por Twitter, por Instagram, que es un ataque de 20, 30 personas desde mi persona. Y fácil, ese fue el blog más... Arreglado. Arreglado. Me tuvieron que sacar en un carro con una polarizada. Misterios Timbibre, eso. Me sacaron en un carro con una polarizada. ¿En qué vida me iba a imaginar que me iban a sacar un carro con una polarizada? Me pareció una locura, ¿verdad? Pero eso fue el más alto que me dio. Y aparte de eso, alguna vez tuviste un video que dijiste, bueno, no es tan... digamos no va a tener tanto jale, pero este video te genera más reproducciones, o algo así. Sí. Hace unos cuantos días tuve el agrado de conocer a un grupo de K-pop coreano que se llama V-1-E-4. Que sinceramente no sabía qué tan grandes eran estos chicos. Hasta que... Las fans que estaban afuera, me están grabando su nombre, yo entré a la cabina, hablé junto con ellos con un inglés medio masticado, porque mi inglés no es tan bueno. Y grabé con ellos unas cuantas escenas chiquitas. Ese video llegó a más de 100 mil personas en un poco tiempo. Y salí en varias revistas de internet de K-pop y esas cosas. Muchos miembros grabando a este grupo de coreanos. Y dije, wow, que... Y yo pensé que no iba a llegar a tanto, mañas. Ese es un ejemplo. O un blog que me gustó bastante es el pack de la enamorada, que la gente siempre me ha preguntado, oye, preguntas con mi enamorada, ¿no? Y le dije, amor, hay que... Hay que... Sentarnos y... Resolver las preguntas de la gente, mañas. Y también llegó a ser mis visitas. Hizo un video súper sencillo, no piensé que llegara tanto. Sí, me sigue saliendo recomendado. Sí, sale recomendado sacar a la gente. No discuto y yo te me lo manda. Claro. Y a propósito, hablando de mi amor, este... ¿Ella te ha ayudado en algo, digamos, dentro de tu imagen? O el tema de tu blog, que es tu blog, solamente fue en ese tajo donde ella... No, ella se chupa mucho con la cámara. No le gusta aparecer mucho en cámara y me parece genial, porque siempre... Por ejemplo, si ella tuviera la misma energía que yo para hacer estos blogs diarios y grabar, sería un poco como que... incómodo, ¿no? Porque es mucho... Mucha energía junto a un solo lugar. En cambio, ella es la persona que me aterriza para estar más tranquilo y grabar más tranquilo, grabar mejores cosas. Y eso me ayuda bastante. Así que eso es. Ya, perfecto. Tenemos tres preguntas. Tres preguntas. Bueno, las de los que están en Facebook. Gracias por dejar estar feliz. Bueno, aquí no hay que olvidar las preguntas. ¿Por qué no visitas todos los distritos? Vive en Narte y me encantaría que vengas. ¿Lo harías? Sí, me va a lo haría. Te visitaría en Narte de todas maneras. Me gustaría hacer una reunión con todos mis suscriptores para que nos conozcamos. Porque yo nunca he tenido una reunión yo solo. O sea, todas las reuniones han sido con otros youtubers. Claro. Pero me gustaría tener una de mi público y conocerlos y conversar. Pero sí, me iría a otro distrito a grabar contigo o con cualquier persona. Edwin Álvarez pregunta ¿Alguna vez has pensado en la idea de un video para recobrar buenas costumbres y valores del Perú? Sí. En verdad, sí. ¿Cómo que, por ejemplo? Para recalcar buenas cosas del Perú. Costumbres, valores. Costumbres. Sí, en verdad podría ser ese video. En verdad no es una mala idea. Pero la cuestión es que todos tenemos buenos valores y tenemos que usarlos. O, por ejemplo, las cosas buenas que yo hago, por ejemplo, yo en los videos siempre digo que recojo basura en la calle. Ya. O sea, veo basura en la calle, la recojo y la boto en un tacho. Eso es un buen ejemplo. No necesariamente tiene que ser peruano para ello. Pero creo que uno de esos temas, el tema de tener buenos valores, lo vamos a usar en un video. Me parece genial esta propuesta. Ya, perfecto. La verdad, Santa María te pregunta, te dice, quiero hacer un video, un viral, ¿qué me recomendarías? Primero, y esto no solamente para el chica que dice esa pregunta, sino para todo el mundo que está viendo este livestream, o para empresas, marcas, lo que sea. La palabra, hazme un viral. No existe. Un viral puede ser un gatito tocando el piano o un gatito cayéndose a una mesa. Como un viral también puede ser un comentario de cualquier persona, no necesariamente un youtuber. Puedo agarrar, no sé, pues a la persona que está ahí en la esquina y decir, ¿tú qué piensas? No sé, pues de un tema polémico, pues de un aborto. Y el pato pone su punto de opinión. No tiene ni redes sociales ni nada. Pero, de la nada se comparte en un hit y sobre un viral. O sea, hacer un viral no existe. Es cuestión de intentar ver... Hay gente que tiene sus fórmulas, pero no necesariamente funcionan. ¿Dirías que hay una fórmula para tener como que un poco de instinto en internet? Un poco de instinto en internet. La única que yo conozco es agarrarse de las circunstancias. Por ejemplo, ayer fue el concepto de Coldplay. Sería cool hacer, no sé, pues ayer, o hoy, un monólogo sobre Coldplay, qué sé yo, ¿no? Ahí puedes agarrarte las circunstancias. Cuando Perú juega y pierde o gana, tú ya tienes dos videos preparados. Ponte. El video de cuando pierdo y haces un monólogo, el video de cuando ganas y que ganas, ¿no entiendes? Claro. Ahí puedes pegar con la audiencia, dependiendo de lo que hablas. Pero la palabra viral, hacer un viral, es... Perfecto, Gabriel. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que nos vuelvas a acompañar en otra oportunidad para que hagamos algún otro proyecto con YouTubers. Y este... Nada, si quieres decir algo más a tu audiencia antes de acabar... Sí. Me encantaría... Bueno, para la gente que no me conoce, soy Gabriel Echolomena, hago videos en YouTube todos los días desde hace 68 días. Y si quieres unirte a mi clan, suscríbete a mi canal de YouTube, a mi Twitter, Facebook, lo que quieras. Se llama Echolomena en todas las redes sociales. Y nada, nos vamos a divertir bastante.